En este mundo moderno, a menudo nos encontramos perdidos en un mar de distracciones y desafíos. Nos dejamos llevar por el ritmo frenético de la vida, olvidando nuestro verdadero potencial. Imagina una vida sin límites, una vida donde tus sueños se convierten en realidad, una vida donde eres el maestro de tu propio destino. Esa vida es posible y está dentro de ti. Todos tenemos un guerrero interior, un espíritu indomable que anhela liberarse y alcanzar su máximo potencial. Pero a menudo, este guerrero se encuentra dormido, atrapado en las jaulas de la duda, el miedo y la mediocridad. Hoy, te invito a embarcarte en un viaje épico de autodescubrimiento y empoderamiento. Un viaje que te llevará a despertar tu fuerza interior, a cultivar la disciplina y la confianza y a descubrir el poder infinito que reside en tu interior. Empecemos con cultivar el autoconocimiento. Implica un viaje interno. Reflexiona sobre tus fortalezas y debilidades para entenderte mejor. Reconocer tus habilidades te permitirá potenciarlas, mientras que identificar tus áreas de mejora te dará la oportunidad de trabajar en ellas. Al reconocer nuestras fortalezas, encendemos la chispa que nos impulsa hacia el éxito. Identificamos las habilidades que nos hacen únicos, las que nos permiten brillar con luz propia y alcanzar nuestras metas más ambiciosas. En el interior de cada uno de nosotros reside una fuerza extraordinaria, una capacidad innata para alcanzar la grandeza. Pero para liberar ese potencial, debemos cultivar la disciplina, la llave que nos abre las puertas del crecimiento personal y el bienestar integral. La disciplina no se trata de rigidez o autoimposición, sino de establecer rutinas diarias que nos permitan avanzar hacia nuestros objetivos. Es el poder de organizar nuestro tiempo, nuestras acciones y nuestros pensamientos, creando un camino claro hacia el éxito. Enfrentar nuestros miedos es un acto de valentía que nos permite trascender nuestras limitaciones. Es desafiar nuestros propios demonios internos y descubrir la fuerza que reside en nuestro interior. Cada miedo vencido es un paso hacia una versión más fuerte y resiliente de nosotros mismos. La disciplina, el bienestar y la valentía son las herramientas que te permitirán despertar tu fuerza interior y alcanzar la grandeza que siempre has soñado. Aceptar quienes somos nos libera, permitiéndonos vivir con autenticidad y plenitud, abrazando tanto nuestras luces como nuestras sombras. La importancia de entrenar, para desarrollar tu fuerza física y mental. Sabes que un cuerpo sano y una mente ágil son las bases para una vida plena y significativa. Dedicar tiempo al ejercicio físico te permite desarrollar tu fuerza, resistencia y vitalidad. Es una inversión en tu salud presente y futura, una forma de prevenir enfermedades y mantenerte enérgico para disfrutar al máximo de la vida. Al entrenar tu cuerpo y tu mente, te conviertes en un ser completo, equilibrado y preparado para enfrentar cualquier desafío. Tu fuerza física te impulsa hacia la acción, mientras que tu fortaleza mental te brinda la claridad y la sabiduría para tomar decisiones acertadas. Busca la sabiduría. Alimenta tu curiosidad intelectual y expande tus horizontes. Lee, investiga y escucha a otros. Aprende de diversas fuentes y enriquece tu mente. Con cada nuevo conocimiento, te acercas a una vida más consciente y llena de posibilidades. Alimenta tu curiosidad intelectual y aprende de diversas fuentes. Lee libros, investiga temas que te apasionan y escucha atentamente las experiencias de otros. Al expandir tus conocimientos y perspectivas, enriquecerás tu mente y tomarás decisiones más informadas, creando una vida más consciente y plena. Desarrolla tu empatía y ayuda a los demás con compasión. La bondad y el apoyo que brindas a quienes te rodean fortalecen las relaciones y crean una comunidad más solidaria. La compasión es un valor esencial para una convivencia armoniosa y un mundo más justo. Actúa con honestidad y principios. Vive con integridad. Mantente fiel a tus valores, incluso en situaciones difíciles. La integridad te brinda una sensación de paz y coherencia interna, guiándote hacia decisiones justas y construyendo una reputación sólida y confiable. Recuerda, la sabiduría es el faro que ilumina tu camino. La empatía te conecta con los demás. La integridad te define como persona. Y la inteligencia emocional te permite navegar por la vida con equilibrio y maestría. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen. Crear una red de apoyo sólida te brinda fuerza en momentos difíciles. Las relaciones positivas fomentan el bienestar emocional y te motivan a alcanzar tus metas con mayor seguridad. Es fundamental cuidar tu salud mental, dedicando tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz. Esto puede incluir leer, hacer ejercicio, meditar o simplemente disfrutar de un pasatiempo. Prioriza tu bienestar emocional para una vida equilibrada. Conocer tus límites es el primer paso hacia el dominio propio. No te sobrecargues de tareas ni te exijas más allá de tus capacidades. El equilibrio es la base para una vida plena y saludable. Asume la responsabilidad de tus acciones y demuestra madurez y fortaleza de carácter. Al enfrentar las consecuencias de tus decisiones, aprendes y creces como individuo. Este enfoque te permite mejorar continuamente y construir una reputación de integridad y confiabilidad. Define un código personal que te guíe hacia una vida coherente y llena de propósito. Identifica tus valores fundamentales y actúa de acuerdo con ellos, construyendo una existencia auténtica y significativa. Este compromiso fortalece tu integridad y te brinda claridad en la toma de decisiones. El dominio propio te permite alcanzar el equilibrio, la responsabilidad y la coherencia, pilares fundamentales para una vida plena y significativa. Conquista tu ser interior y descubre la grandeza que siempre has soñado alcanzar. En el corazón de cada uno de nosotros reside un espíritu indomable, la esencia de un guerrero samurái moderno. Un ser que no teme los desafíos, que se enfrenta a la adversidad con valentía y que lucha por alcanzar sus ideales con determinación inquebrantable. Cultiva la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. Enfrenta tus miedos con valentía y supera los obstáculos con determinación. Aprende de tus errores y sigue adelante con un espíritu incansable. Desarrolla la compasión y la empatía. Sé amable con los demás, ofrece tu ayuda a los necesitados y lucha por un mundo más justo y equitativo. Defiende tus ideales con valentía e integridad. No te dejes influir por la codicia o el miedo. Lucha por lo que crees correcto y nunca te rindas ante la adversidad. El camino del samurái ofrece una guía para la vida y el liderazgo basada en principios de honor, coraje y disciplina. Estos valores pueden aplicarse en cualquier contexto, inspirándote a vivir con integridad y a liderar con ejemplo y determinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!